Bueno, estamos aquí con mi buen amigo Michel y con su moto. ¿Qué moto traes, Michel? Piedra, bien te pide eso. ¿Tu nombre completo, por favor? ¡Vamos, Michel! Oye, Michel, platícame, primero que nada, ¿cómo viste la salida con tantos pilotos? Pues, estuvo bien, ¿no? ¡Échale, Michel! Creo que es muy bonito ver la que más se va a ir a correr. Estuvo bien detrás de la gente. La gente motiva cada día a seguir echando regalas. Muchos pilotos es algo padre, ¿no? Sí, estuvo muy bueno. ¿Te acuerdas cuando empezaban que eran seis? Sí, éramos cinco o seis pilotos. Ahora ya creció. Ahora, platícame de esa subida que estaba yo grabando ahí, la subida, y muchos pilotos se resbalaban, se caían. ¿Qué pasó? ¿Qué pasaba? Sí, ahí es una parte muy técnica, ¿no? Ahí es donde entra más la maña del piloto que la moto. Entonces, creo que para mí se me hizo muy sencillo, no me tuve ningún problema ahí. ¿Y la pista en general? Pues, fue muy rápida, ¿no? Que normalmente nosotros estamos acostumbrados a subir más cerros, no tanto a darle pude al gas. Pero, pues, estuvo, estuvo padre. ¿Te gustó? Sí, estuvo muy bien. ¿Crees que es una buena pista? Eh, creo que me hubiera gustado que le hubiera metido un poquito más de subidas para terminar más, más agotados, ¿no? Ajá, ok. ¿Este ya la habías corrido antes? No, nunca la había corrido. ¿Es la primera vez? Sí, es la primera vez que la corrió. Bueno, pues, me da gusto volver a verte, Michelle. Y que, este, que los novatos, hay muchos novatos, es lo que más crece, que más gusta y que pronto estén en los mejores lugares. Vale, gracias. Nos vemos. Sigue en máxima velocidad. No te despegues porque esto está de lujo. Taller Mecánico Chino Racing te ofrece afilación de motor, frenos, suspensión, llave de aceite y vitros para todos los autos y camionetas. Adaptación y reparación de motores para bochos. Somos especialistas en arrancones. Servicio, atención y calidad. Los encuentras en la calle de Alba Obregón, número treinta y cinco, Polonia Santanita, Ciudad de México. Teléfono cincuenta y cinco, veintidós, cincuenta y ocho, noventa y dos, ochenta. Pide expresión. Servi Clutch. Servicio técnico especializado en reconstrucción, reparación y cambio de clutch. Balatas, frenos, buster, rectificación de discos, tambores y volantes motrices. Accesorios para frenos. Te esperamos en nuestra nueva dirección. Prolongación de calzada Madero mil setecientos dos, junto a la terminal del AU en Santa Rosa. Mayor espacio y comodidad.